Y no se preocupen mis bros, sinceramente como está actuando Bandaiita Machinations Yo creo que van a sacar una versión de este figurón, obviamente sin el efecto de poder Este tal vez con un ligero cambio en la pintura, pero en un tiraje más normal, más regular no mis brolis Y una vez más mis bros, tenemos esta representación de Goku aquí en el canal Porque digamos que es un nuevo lanzamiento, aunque nuevo lanzamiento pues no tanto no Básicamente viene con una nueva caja, eso si hay que aplaudir que este vendedor nos lo envió con las esquinas digamos protegido Vamos a ver si realmente sirvió, esto es de un material digamos no es tan rígido, pero si protege Bien por el vendedor, aunque creo que también la mini hielerita es una muy buena opción Bueno la que sea, mientras protejan al figurón se agradece, a ver Vamos a ver mis bros, porque les digo, según yo nosotros pedimos la edición de la billón Pero no lo sé, creo que no, creo que no lo es, no lo sé, no he visto nada de este figurón Entonces yo creía que venía afuera, no sé, vamos a ver, vamos a ver, ya, ya, ya Mucha charla, ya, ya me está dando el nervio, a ver, vamos a sacarlo Viene en su shipper, porque es exclusiva Híjole, a ver, ahora sí música de sus, ay, ni dejé tantito la música Bueno, viene ahí un poquito raspadito, no culpa de Aliexpress, pero vean Y es que aquí, aquí me voy a detener un poquito, porque digamos que es lo más chido, ¿no? De esta edición, para los que ya tenemos la edición, este, exclusiva de Estados Unidos La edición pasada, esto es lo que lo hace diferente ¿Qué es la edición exclusiva de la B-Jump? La B-Jump es la revista donde salen todos los mangas chidos Y vean, mis broses, y hasta la firma de Toyotaro No, no manches, y vean, este figure, 15 aniversario, es la primera La segunda, como ya saben, es la de Vegita Que muchos se están quejando, ¿por qué otra Vegita? Pues es que es la que ganó ¡Wow! Espérenme, antes les termino a decir Pues es que, mis broses, es la que ganó la votación, recuerden ¡Vean! Es que me estoy deteniendo mucho en el empaque Porque realmente es la diferencia, para los que ya tenemos este figurón Vean la ilustración de Toyotaro, con ese laminado, digamos, azul Una ilustración exclusiva Y está bien chido, mis bros Y bueno, yo creo que ya aquí acabamos el revista No es cierto, no es cierto Chistín, chistín, mis bros A ver, al verlo así, en este, en el empaque de figura, digamos, normal, tradicional Como que ya no me hypea tanto Tal es porque ya lo tenemos varias veces, mis bros Algo que también es un dato muy curioso de este figurón Es que también ya está saliendo en la Tamashii Nations de Nueva York Pero lo venden solo así, mis bros Porque si se dan cuenta No es Tamashii Web Exclusive Esta figura no es exclusiva Les había hecho al principio, pero no No es exclusiva O sea, realmente lo que es exclusivo Es la edición con el cubrecajas Porque es de los 15 años de la S.H. Feewards Y de los 30 años de la B.Jump Pero por lo que he visto en la Tamashii Nations Store de Nueva York Lo venden así, sin el cubrecajas y así De edición normal Entonces ahí nos está jugando un poco raro Bandai Porque esta edición, digamos, es de tiraje regular Lo que quiere decir que ya va a poderse conseguir más fácil Esperemos, no sabemos todavía cómo va a funcionar esto Pero vean, no tienen ningún sello de Tamashii Web Exclusive Entonces, bueno, creo que me debrayé mucho Pero es un tema muy importante Porque es de lo que más dudas ha tenido el fandom Y como vemos, no es exclusiva Simplemente la de la cajita es exclusiva Obviamente les voy a compartir el link donde lo compré A ver si todavía tienen Para que se armen el suyo con su cubrecajas Pero bueno, aquí tenemos al figurón A ver, vamos a sacarlo Como vemos, digamos que está un poquito humilde En cuanto a accesorios Tenemos dos manos en posición de defensa Dos manos en posición de Kamehameha Dos manos con las palmas extendidas Y sus par de puños, ¿no? Y como ya sabemos Y es muy recurrente en esta representación de Goku Súper protegido con plásticos protectores, mis bros E incluso siendo uno de los Gokus que tiene O más bien, siendo el Goku que tiene más protección de pintura Obviamente por todos esos tonos aperlados Vean, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y diez plásticos protectores, mis bros Esta figura viene más protegida que la versión exclusiva de Estados Unidos Y de hecho viene mucho más protegida que Metal Cooler Que era mucho más propensa a dañarse Como lo vimos en el review Pero bueno, vean Hay puro plastiquito y protector La verdad está chido que lo hayan protegido Pero ya estoy viendo un pequeño detalle en este figurón, mis bros Sí, un pequeño detalle Vámonos primero Obviamente, como les he dicho Este figurón ya lo hemos reseñado cinco veces Contando las marcas terciarias Y ya estoy viendo aquí un gran, gran, grave error Bueno, grave para mí, ¿no? Para mi opinión, mis bros Tal vez para ustedes dicen Ay, ¿qué estás diciendo? Pero para mí sí La parte de los pectorales está muy bien barnizada Vean esa pintura tornasolada Bastante chida, bastante épica Pero en la parte del abdomen viene mate, mis bros Mate, ¿qué pasó ahí? No, en serio, eso no se hace Vean la diferencia Es la misma playera ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Y veo que incluso Incluso las mangas también tienen una diferencia Digamos que este es brilloso Este es un poquito semi mate Y en la parte del abdomen llega a ser casi mate Híjole, digamos Tal vez es muy clavado Tal vez, sí No lo niego Pero luego, luego lo saqué Y me di cuenta de eso Espero que la cámara realmente se vea Lo que les estoy platicando Porque es muy notorio En fin, a ver Vamos a checar rápidamente las articulaciones Si alguna viene rígida O viene muy floja Este, a ver Vamos a ver Se articula bastante chido Se siente bien Se siente cómoda Se siente como una SHV Arts nueva Y no se siente A ver No tiene nada flojo No Nada subandam Sí, obviamente Hace subandam Articulaciones bastante cómodas Bastante chidas Está, está bien Digamos que en articulaciones Por lo menos Mi pieza, mi figura Vino bastante rifada Vino bastante chida Y ahí está Sin falla Una pose rápida Y épica Bueno, muy rápida ¿No? Más rápida que épica ¿Por qué estaría así? No lo sé Pero ahí está la pose Mis bro De campeón Llegó el momento De compararlo Con la versión previa Obviamente con la versión Exclusiva de Estados Unidos La cual no venía Con ese chido Cubre cajas Pero venía con esta base ¿No? Y digamos Bueno, está chida la base Pero la versión previa Mis bro La versión de Estados Unidos Sabemos que es un poquito Más cara Bueno, estaba más cara No sabemos ahora Cómo fluctúe en el mercado Porque recuerden Que hasta hace poco tiempo Era muy cotizado De hecho nos costó Un poquito cara Porque era exclusiva De Estados Unidos Un saludo Pancho Con Porque nos la vendió A muy buen precio A él le costó cara Y a nosotros también Nos costó carita Comparando los precios Pues bueno Es mucho mejor opción Digamos la nueva Pero ahora sí Vamos a ver las diferencias Primero como les decía A ver Es que esto parece Que está salido así Vean la diferencia Que les decía Del abdomen Aquí sí se ve Que realmente viene El barniz brillante En todas las En las dos piezas Y aquí no Aquí sí Este parece hasta así Si lo agarrara así Neta En serio En serio En serio Si me hubieran cerrado Los ojos Si me hubieran así Dado Las dos figuras Me dijeran ¿Cuál es la original Y cuál es la de ¿Cuál es la demoniacal? Y híjole Yo diría que esta es la demoniacal Mis bro Porque ya estoy viendo Varias inconsistencias La primera Obviamente Lo que les decía El abdomen Aquí no tiene Barniz mate Entonces se ve Se ve como calidad Ahí de marca terciaria Y no es que No me gusta hablar mal Pero tampoco me gusta Defender cosas Que la verdad Es que no van O sea si son nuestros compas Que no nos hagan estas cosas Vean Estoy notando Otra gran diferencia Y es que En la nueva versión En la versión Digamos de De los 15 años Tiene más barniz Si tiene como Un poquito más de tornasolado En los pantalones Pero me recuerda Bien cañón Pero bien cañón A la versión De la demoniacalfit Que esa era la diferencia Con la versión original De hecho obviamente Tenemos invitados No tenemos El Shining Soul Digamos la nueva versión Porque ese ya se fue De la colección No imagínense Me voy a inundar De Super Saiyan Blues Entonces ese lo tuvimos Que compartir Con otro coleccionista Nos quedamos con el De la mema quemada Por cariño No fue la primera Que salió Y pues bueno Pero vean como les decía Vean Aquí tenemos los tres Y si se dan cuenta La nueva versión Y la versión De la demoniacalfit En cuanto al pantalón Es casi idéntico Pareciera que Bandai copió A la demoniacal En cuanto a la pintura O sea Son extremadamente Parecidas En la pintura En el modelado Si se notan Algunos detalles Teniendo las dos figuras En mano Si las comparamos Por separado Está muy difícil Ver cuál es cuál Pero es que vean O sea sí La verdad es que sí Con las oficiales La versión pasada Pues sí tenía ese tornasolado Pero era un poquito más Digamos más fino Digamos más sutil Vean Incluso por atrás Este sí está súper barnizado Igual le dijeron Pues si les gusta El de la demoniacal Dáselos así No lo sé mis bros Pero es que sí No, no manchen O sea sí Sí hay un gran cambio Lo hace ver Digamos en mi opinión Más barato Más económico Incluso vean Algo muy curioso Y muy peculiar De estos figurones Mis bros El Goku Primera versión Está sonriendo Y el otro está triste Está enojado No es cierto Vamos a ver Aquí está Aquí está el rostro feliz Aquí está el rostro feliz No te pongas triste Mi bro También es original Aunque no parezca Disculpen Vine en modo basado Porque ya que Bueno Ahí está Dos felices Ahí Ahí está Ahora sí Los rostros Vemos que en los rostros Sí es el mismo rostro Hay muy pocas diferencias De hecho Digamos que las diferencias Serían un poquito más Porque son figuras hechas En una línea de producción Entonces pues tienen Sus leves diferencias Pero hasta ahí En el cabello Sí noto que por ejemplo Aunque también puede ser Por lo mismo Porque son hechos En una línea de producción Pero la versión anterior La de Estados Unidos Tiene más barniz tornasolado En la parte del copete Que la versión Este nueva La versión nueva Sí lo tiene Pero es mucho más tenue Casi no se nota Si se dan cuenta O le faltó un poquito más De tornasolado A mi figura A ver Espérenme Vamos a ver acá Cómo se ve así Tiene un guamazo ahí A ver ahora acá Vamos a ver cómo se ven En la versión De Goku Mondongo Vemos que el molde El molde Digamos Esto ya es muy clavadísimo Quería ver si tenía Alguna otra diferencia Pero no La verdad es que Sí ya la vi Vean la diferencia De tornasolados Y sí se nota Cañón O bueno Esperemos que otras figuras Sí vengan mejor pintadas Y la diferencia Que estoy viendo Es que por ejemplo La versión de Estados Unidos Venía aquí con pintura blanca Que le daba un poquito Más de realidad Un poquito más De chidez Digamos a la figura Bueno no es blanca Sino es un azul Como cremita Le daba un carácter Más como original Como más profundo Digamos en cuanto a gustos ¿No? Esta no me malentiendan Se ve bastante bien Pero no trae ese Ese detalle extra Mis bros Y son figuras De la misma línea Digamos que sería Simplemente un restock Porque no anunciaron Que fuera repintado Aunque lo que nos lleva A otro punto Esta era Tamashi Web's Classy Y exclusiva de Estados Unidos Por lo cual No iban a volver A sacar a este figurón Por lo menos así Con otro repintado Si lo que quieran O a lo mejor El repintado es ese Que lo hicieron Parecer más demoníacal O sea Con un repaint Digamos más descuidado A lo mejor ese Por eso es que salió así No lo sabemos Mis bros Pero la verdad Es que si Ya viéndolas Digamos son muy parecidas Si son muy parecidas Pero si retaría Cualquiera que dijera A ver cual es la original Y cual es la demoníacal Muchos van a caer Con que esta es la demoníacal Y se irían para atrás Si les dijeran Que las dos son originales De ese chibuart Mis bros Ya Bandai Si el año pasado Habíamos iniciado muy bien La neta ya me está dando miedo Con el nuevo Bellita eh Espero que con ese Te rifes más Ay miren La nueva trae el número De serie en el pie Y la versión exclusiva De Estados Unidos En la base Y no me malentiendan Mis bros La verdad es que es un gran figurón La verdad está muy rifado Está muy chido Es una buena opción Si no conseguiste este figurón Pero si comparas ambos Si ambos los tienes en mano Y los comparas Notas que la calidad De la versión de Estados Unidos Está más cuidada Pero sin duda mis bros Por el cubrecajas Pues si lo vale Veamos que tan buen ojo tienen Y sin hacer trampa Comenten cual es la versión De la Demoniacal Fit Ya que como les comentaba En cuanto al tornazo lado Esta nueva versión De la S.H. Feverts Se me hace más similar A la de la marca terciaria Que a su versión anterior Y en efecto mis bros Si contestaron Que el figurón De medio Es el de la Demoniacal Fit Están en lo correcto Y ya viéndolos En esta comparativa También vemos Que el hueco de la playera Es mucho más similar A la marca terciaria Que a su versión previa Este S.H. Feverts De Goku Nos costó 1815 pesos Lo que serían Aproximadamente 106 dólares Ya con todo y envío Y la forma más fácil De conseguirlo Es por medio de Aliexpress Les dejo el link En el primer comentario Y en la descripción De este chido video Espero que les haya Mega encantado este video Si es así ya saben Manifiéstense Dejando sus poderosos likes Comenten que más Les gustaría ver En este chidísimo canal Si no se han suscrito Porfa Hagan paro Y suscríbanse Y bueno Yo soy Andoru Y nos vemos En un próximo video Bye Let's go I wake up to a little bit of drool On my pillow Feel like it's gonna be a bad day I'm tired as shit And the coffee ain't hit Yeah damn ain't that great Nice I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk And I'm not even that pay I need a change in my life Cause I don't feel alive And there's nothing That makes me happy Oh Hold my beer for a minute I'm about to quit my job Cashin' for a ticket I'm going on a trip And I don't plan to visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning Oh And this is just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on Till I get it all And we all got dreams We all want things We all want things But what you gon' do for it How you gon' move for it What you gon' be And do you believe You can do anything What you gon' do for it How you gon' move for it What you gon' be Yeah, this is my life My strife What you gon' do for it What you gon' do for it